Todo esto empezó hace ya 10 años con la necesidad de darle valor, significado y vida propia a un símbolo. Con hartos tropezones, pero con mucha voluntad. Voluntad de cambio y de crecimiento. Voluntad de juntarse y voluntad de hacer. De estas últimas dos voluntades, en 2017 nació nuestra Plataforma Ciudadana. Un espacio de voluntariado donde construimos la lima que soñamos. Acompañando el crecimiento de emprendedores sociales y agentes de cambio, que trabajan para construir una mejor ciudad. Juntamos a diversos profesionales, quienes entregan su tiempo y conocimientos para ayudar a escalar proyectos que impactan de manera positiva en la comunidad. Y a muchos estudiantes, quienes nos ayudan a mostrar lo mejor de nuestra ciudad. Las personas. Sacamos adelante iniciativas y dándonos la mano, le dimos más sentido a nuestros días, cambiando un poco la realidad y construyendo desde nuestra identidad la historia de nuestro tiempo. No solamente crecemos cada día como personas, sino también crecemos viendo las necesidades del ciudadano. Aprendí que existen muchas maneras de ejercer ciudadanía. Donde se pueda hacer ese match, ¿no? Entre lo social, entre lo audiovisual. Marcalima para mí significa familia. Marcalima es familia. Creo que es una invitación a pensar más en el colectivo que en la individualidad. Cómo lograr hacer una ciudad más inclusiva desde el lado de la lucha de los diferentes colectivos que existen. Veo un espacio en donde todos podíamos colaborar, crear y definitivamente enriquecernos el uno del otro. Es la posibilidad de generar un sentido de comunidad. Que la diversidad, la inclusión y el desarrollo sostenible es posible. Soñar, imaginar y crear la Lima en la que quiero vivir. Hacerla más habitable, menos contaminada, más cercana, más inclusiva. Descubrir grandes personas con ideas locas para poder transformar nuestra ciudad desde una perspectiva menos explorada. El mejor lugar donde yo haya podido empezar mi vida profesional. Colaborar para poder sacar adelante nuestra sociedad. Cambió la perspectiva de cómo ver la ciudad. Y mostrarla desde otra perspectiva. He aprendido bastante a conocer la ciudad que yo dentro de mi círculo no conocía. Lima es una ciudad muy grande y no es fácil conocerla por completo. Creo que hemos recorrido todos los desiertos de Lima. Desde Pucuzana hasta Barrios Altos. Un grupo humano apasionado por impulsar cambios concretos. Podía ser escuchada, podía aportar ideas y podía generar un cambio socialmente hablando. Juntar el lado social con el lado profesional. Y gracias a ellos en realidad entendí la diversidad que tenemos como país. Juntarnos para seguir haciendo cosas hermosas. Eres tú que estás viendo este video, soy yo que estoy hablando, es mi vecina que me está escuchando o mi viejita que está en su cuarto. Marca Lima y sus voluntarios son la familia que elegí y elegiría mil veces. Nosotros sembramos futuro. Venimos tejiendo una red de cooperación mutua y complicidades para que esta ciudad empiece a ser ejemplo a gran escala. Un ejemplo para el país, para la región, para el mundo. Lima, la ciudad que pudo cambiar. Y Marca Lima, Marca Lima es un pretexto más.